Jamás hubiésemos entregado, ¿verdad?, cuerpos de hermanas, de madres, de tías, de mujeres que son generadoras de la vida. Nunca lo entregas, ¿verdad? Entonces, el hecho que determinas una forma de relación de poder sobre este cuerpo para los colonos te está dejando en una relación patriarcal. Y eso solo lo podemos nombrar como patriarcado ancestral originario. Entonces, la configuración del machismo es diferente, el tiempo, el contexto es diferente. ¡Gracias!